Se lo lleva el Tata Jack, Jack al arco, Jack, Benavides, rebote para Jack, Benavides otra vez, qué buena bola que tapó el arquero, doble atajada del arquero, gol, gol, mirá vos, gol en contra, gol de Chacarita y uno se queda con la atajada del arquero, pero el pase en el medio fue muy malo, señores, gol en contra, gol de Chaca, gana Chaco 1-0. Allí le va a perder a Rosa, la juega en corto, gol de Arsenaal, lo hizo Berrondo, lo hizo el número 5, ahora, Arsenaal le gana 2-1 a Chacarita. Se abre González, seguidores al tiro de la Rosa, Rodríguez, la Rosa, gol, gol de Arsenaal, señores, 3-1 con Arsenaal.